La pasión por el béisbol y el amor a su equipo fue lo que motivó a los ribenses a asistir desde temprano al estadio Yami Río Subarte. La fanaticada Comemango, muy positivo, apoyaron desde el primer inning al Frente Sur en su cuarto partido contra los Indios del Bóer. Prácticamente desde que inició el campeonato, estamos apoyando al Riva 100% y estamos sobreseguros de que el Riva se va a alzar con la victoria. No va a ser fácil, pero se va a alzar con la victoria. Como dicen aquí, de hecho el Riva es quien pareja la serie. Juan Bermúdez va a ser la gran faena monticular en esta noche para que el Riva empareje con el Bóer. Está bueno, el cierre está bueno del equipo. A pesar de que el equipo se mira débil, pues está débil, pues está jugando como los grandes. Este cuarto partido también fue aprovechado por el comercio ribense, el cual desde la tradicional fritanga, el quesillo o el ceviche fueron ofertados a la fanaticada todo a un precio accesible. Claro que sí se pone mejor en la venta, porque hace uno un poco más. Más de lo que uno hace, pues, es mejor para uno, pues, porque son oportunidades que no es a diario. Bueno, me parece importante porque así nos defendemos como familia, salimos adelante y cuando están así, más en la semifinal o una final, viene más gente. Pollito asado, carnita asada, res, cerdo y pollo. Gaseosita, 60 y 20 la gaseosa. Tras varios momentos de tensión durante el encuentro del Frente Sur y el Bóer, un partido que duró más de dos horas, demostrando lo mejor de cada equipo. Pero al final se impuso el bateo y el picheo del Frente Sur, dejando la pizarra siete carreras por tres. Sabemos que estamos contra un gran rival, lo respetamos. Como te digo, no le tenemos miedo, pero lo respetamos. Sabemos que tienen garras para pelear, pero a mis chavales no le tienen miedo. Nosotros vamos por encima y también ellos tienen que tener presión, porque ahora estamos 2-2 y aquí ahora el que mejor juegue ahora va a ganar. Nada, estamos contentos. Yo confío siempre en los chavalos. Siempre les he dicho a ustedes que son mis guerreros. No le tenemos miedo a ningún equipo. Las cosas no nos estaban saliendo bien. Hoy salió el batazo a la hora buena. Y estamos muy contentos con la labor que hizo Juan Bermúdez y también Adolfo Flores. Con esta victoria se empata la serie entre el Frente Sur y el Bóer, donde se decidirá todo en el quinto partido este jueves en la capital Managua. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.